Y en dependencia del gimnasio del Liceo Comercial El Pilar de Ancud se llevó a efecto una nueva versión de la actividad denominada Educación del Ritmo, iniciativa que busca mejorar, entre otras cosas, el trabajo en equipo de los alumnos de este establecimiento ancuditano. Poseer y sentir el ritmo es algo muy natural en el ser humano, por lo que este se encuentra presente en la mayoría de juegos infantiles y juveniles. Es por esto que cada año el Liceo Comercial El Pilar de Ancud desarrolla la actividad denominada Educación del Ritmo, organizada por los propios alumnos. La iniciativa busca contribuir al trabajo en equipo de los alumnos, familiarizarse con ciertos sonidos y ritmos, facilitando la relación entre los órdenes del cerebro y su ejecución por parte del cuerpo. El eje temático de este año fueron las teleseries y series nacionales, con el fin de desarrollar una coreografía perteneciente a estos programas de televisión de área dramática. Esta actividad es realizada todos los años por el Liceo Comercial El Pilar y principalmente desarrollada por un grupo curso. Este año le tocó al cuarto A, Científico Humanista, en el cual todos como grupo curso se distribuyen las actividades, en la cual hay un jefe mayor y el resto va haciendo las diversas actividades que se le plantean. El objetivo de este año fue rescatar las raíces del área dramática nacional que tenemos como chilenos y además rescatar todo el trabajo en equipo que esto significa y también ver la parte del área de la creación, de la creatividad que tienen que poner los alumnos para así lograr la cautivación del público. Esta es una unidad que se llama Educación del Ritmo. Los alumnos lo preparan en clases durante el mes de entre mediados de mayo y junio y rinden su evaluación de presentación ahora a vuelta de vacaciones. El objetivo principalmente es que los alumnos aprendan a trabajar en grupo, eduquemos un poco el oído a ciertos ritmos, aprendamos a hacer coreografía que es más que nada la base fundamental para el gran masivo que nosotros presentamos en la calle. O sea, de esta unidad depende el éxito que los alumnos aprendan a trabajar, uno, en forma grupal y dos, a trabajar coreográficamente. De este modo, en dependencias del gimnasio del Liceo El Pilar de Ancud se lleva a cabo una nueva versión de la actividad denominada Educación del Ritmo, iniciativa que busca mejorar, entre otras cosas, el trabajo en equipo de los alumnos del establecimiento ancuditano. Gracias.